Hay muchas formas de expresar lo que uno siente Desahogos personales No es mala conducta, es que tuve una vida abrupta Producto de nacer en una sociedad corrupta La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento Porque así me catalogan a mí, porque yo no miento Porque soy voz de la calle, me censuran Pero oídos que depuran mis palabras, no creen eso Quieren meterme preso, por la verdad que preso Porque yo no soy un títer, tan solo por eso Que también está de país, sin salir le decía Es perfecto para vivirlo, pero por la burguesía Dejen ya la hipocresía Funcionarios y militares Pero hay tanta gente pobre con tanta necesidad de ¿Dónde están los hospitales? Trabajos y escuelas, secuelas de una pesadilla Mientras la novela entretiene al que no tiene deseos de superación Con palabras bonitas no progresa una nación Podrán censurar mi voz Pero la población se prepara Para la segunda revolución, por la desesperación Los precios altos, el combustible Los maltratos policiales son inconcebibles Mi país está horriblemente desmoralizado Las autoridades lo tienen desacreditado Estamos vendados por un sistema confuso Nos despertemos y no doleremos más abusos A Dios mío, qué pena me da Ver mi patria con crisis severa Una falta de empleo y demás Tan vacía la desventa y nevera Desde casa la oportunidad Cuál progreso es bastante la espera Si la tasa de mortalidad Que la viven frente a la guerra Si tú eres dominicano Levanta tus manos Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres dominicano Y que estoy orgulloso de la calle El tabaco y el rock Si tú eres dominicano Levanta tus manos Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres dominicano Y que estoy orgulloso de la calle El tabaco y el rock Yo solo soy un ciudadano Y quisieron ponerme aparte Por decirle la verdad A los corruptos de acroarte Cada dos mil años nace uno como yo Con los pantalones puestos Guerrero de corazón Que no se dobla por dinero Ni por fama ni por premio No son todas las manzanas Podridas en su gremio Lágrimas de mi mejilla Una pupila que brilla Refleja la impotencia Y un marrón cuando se quilla Yo no tengo precio No es monetario mi valor En la vida he sufrido tanto Que ignore el dolor Pero ellos no me dicen lo que soy Hoy en día Maldita sea Yo no soy homero Pero esta es mi odisea Yo solo por comida Hice lo que sea Y Dios me multiplica Lo que tú me deseas Oiga mi idea Dios perdona mi pecado Porque estoy atado Y conectado con el mundo Mi lamento es profundo Son sinceras mis palabras Porque alrededor estoy viendo Muchas cosas macabras Te pido que la puerta De la libertad la abra Para mi país Que tanto lo necesita No hay mago Que la arregle Con desilabra cadabra No deje que se muere Mi quiqueya bonita Ay tan bonita Mi quiqueya bonita Ay Dios mio Ustedes saben por qué Esto no se ve a simple vista El sonreír no significa Estar alegre Yo hoy en día Soy portada de revista Sin olvidar Que tú ves En la casa albergue Yo el sonreír No se ve a simple vista El sonreír no significa Estar alegre Yo hoy en día Soy portada de revista Sin olvidar Que tú ves En la casa albergue Yo el sonre Dominicano Levanta tu mano Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres Dominicano Y que estoy orgulloso De la carne El tabaco Y el rock Si tú eres Dominicano Levanta tu mano Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres Dominicano Y que estoy orgulloso De la carne El tabaco Y el rock Yo creando conciencia En pro del FEPFAP En pro de una mejor sociedad Que no muera nunca Mi quisquella bonita Lapismusic.com Bucloy En el instrumental La caverna Lapis El abusador El auto En el lugar Gracias por ver el video